Y esta misma tarde vence el plazo para que reclame sus 63 millones de dólares el ganador del sorteo Super Lotto Plus en California. El boleto ganador fue vendido en una tienda en agosto en un vecindario de Los Ángeles. Los números que acertaron el gordo son 46, 1, 33, 30, 16 y la mega bola 24. El vencedor, si es que aparece, puede aceptar la cantidad a plazos durante tres décadas, solo asuman efectivo de 39,9 millones de dólares antes de impuestos. Y eso sí, si nadie aparece a reclamar el premio, el dinero irá automáticamente a las arcas de las escuelas estatales. Si vive en California y tiene un boleto de lotería que no ha revisado, es el momento que lo haga hoy mismo.